Muy bien, que lindo este tema, Tincho, cuanta fuerza que es, que estamos escuchando. Aleluya, aleluya, aleluya al sol, así va ahora el nuevo disco de Fito Paz, se lo recomiendo, el último disco de Fito Paz es que no es igual al amor después del amor, pero... Al amor después del amor no se le debe acercar, nada, pero vuelve un poco. Todos buenos temas. Ahí va, no, no, no llega a eso, pero se le acerca un poquito y vuelve al pito aquel del amor después del amor. Me encantó, lo voy a comprobar, lo voy a vivir. Y con este aplauso vamos a recibir un joven artista plástico, Nacho Pérez Gomar, Ignacio Pérez Gomar, que nos visita desde tempranito. Nacho, artista plástico, en realidad uno puede pensar que podés trabajar con un montón de cosas o que tu visión puede estar sesgada para diferentes lados. ¿Cómo se define tu arte? Bueno, es tal cual como vos decís, o sea, no todos tenemos como un sinfín de materiales o cosas que uno puede trabajar, de ahí está la diversidad en el arte plástico. En encontrar cuál es el que a vos te va mejor. Claro, exactamente. Bueno, esto arrancó desde muy chico, entonces siempre estuvo esa inquietud, por más de que tenía eso de mi tía que era artista plástica. Si podemos ir compartiendo imágenes, abre y así vamos como completando el relato de Nacho. Gracias. Bueno, entonces, desde muy chico investigando materiales. Y bueno, llega un momento que descubro esta técnica o estas cualidades que tiene el material que uso, que es el alambre. Ah, eso es impactante. ¿Eso es una casa? Es una casa. Es un... La persona... Bueno, es interesante contarlo porque Fernando Lubris, que es el embajador uruguayo en China, que fue el cliente que compró esa obra, hoy, gracias a esa obra... Se te expandió, no es una frontera que se abre. Se expandió desde el 2016, la obra está recorriendo diferentes exposiciones ahí en China. Imponente. ¿Sabes que no puedo llegar a divisar el material que es alambre? Es alambre. Es todo alambre de distintos calibres. Sí, distintos calibres, exactamente. Y bueno, en esta obra lo que tiene son esas... Es la figura del San Sebastián que... Sí, con las estacas, con... Sí, son flechas. Flechas. Y bueno, las flechas son de madera. ¿Cómo vas primero? Primero lo dibujás, lo llevas al papel y después vas, ¿cómo vas? Bien. En el caso de las figuras humanas, es como que yo lo tengo incorporado, quizás desde muy chico, por mi tía que me explicaba que hay una relación entre las partes del cuerpo. Entonces... O sea, anatómicamente te lo planteás. Anatómicamente, claro. Entonces quizás la figura humana es lo más fácil que... Para mí, a veces tengo que hacer otras representaciones, sean animales o objetos, y ahí sí tengo que ir como a la fuente a ver las imágenes y un poco estudiar, no sé, una violinista, por ejemplo, estudiar la postura, el violín, el tamaño, la proporción. Y bueno, creo que me fui a la pregunta. No, 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 está perfecto. Ver un poco cómo llegás al cuerpo humano, que me imagino que las proporciones... Ah, bien. Debe ser muy... No, pero debe ser difícil plantearse. Por eso, el pelado también, yo pienso lo mismo. Cómo se empieza a trabajar una obra desde las proporciones, si es dibujando, o si realmente empezás en base a un tamaño natural, ¿no? Al ser nosotros también seres humanos, empezar también desde tu concepto de ti mismo. Bueno, te termino de contestar la pregunta. Sí, las figuras humanas, por ejemplo, en China me preguntaron, tuve oportunidad de estar con distintos grupos de estudiantes y me preguntaban cómo era tan real, cómo yo hacía para eso. Exacto. Y yo le dije que en este caso, o sea, justo es escala real. Eso. Entonces yo usé mis medidas. Tu cuerpo, por supuesto. Exactamente. Claro. Mis manos, todas las proporciones. Dicho así parece muy fácil, ¿verdad? ¿Has estudiado o sos como un autodidacta? Claro, el tema... He estudiado disciplinas que tienen relación con el arte, sea arquitectura, diseño industrial, pero esto viene desde muy chico, siempre, digo, buscando... Siempre me han reconocido el entorno, quizás mis familiares o los colegios a los que yo fui, siempre me han reconocido como el artista. O sea, vos hacías muchas cosas con arena desde muy chico también, ¿no? Sí, con arena, con papel, con... Qué viaje, ¿no? Qué imaginación. Y alambre. ¿Por qué? Bien, buena pregunta. Es que no saben las prestaciones que tiene este material. Lo noble. A mí me parece que es muy complicadísimo. Te imaginaba haciéndolo y digo, este debe de estar con... ¿Trabajás con guantes o trabajás con la mano descubierta? Bueno, por ahora vengo trabajando con mano descubierta. Tuve la experiencia en China de trabajar un montonazo y me di cuenta de que tengo que empezar a tratar de trabajar con guantes. Si bien el guante quita lo que es la sensibilidad y eso, pero bueno... ¿Cuánto te lleva a hacer, por ejemplo, el cuerpo del arcángel Gabriel? ¿Cuánto tiempo? Bien. El San Sebastián... San Sebastián, San Sebastián, perdón. Y estuve entre... Trabajando duro así, estuve entre unos 15, 20 días. ¿Cuántas horas de trabajo diario? Ah, no es tanto. ¿Cuántas horas y, no sé, yo qué sé, 8 horas, ponele? No sé. A veces cortando. Sí, claro, exactamente. ¿Y trabajás con música? ¿Trabajás en silencio? ¿Trabajás en un taller? ¿Trabajás en un al aire libre? Bueno, yo soy... Ah, quedé pensando en la pregunta de... Sí, ¿por qué alambre? Claro, ¿por qué alambre? Dijiste que era fiel, pero no sé por qué va. Bien, este... Por ejemplo, yo cuando estudié arquitectura y tuve la materia que es croquis, y a nosotros nos hacían hacer dibujos de edificios y cosas, lo más rápido posible. Entonces, dibujar con trazos bien rápido. Y me parece el alambre es lo mismo, pero en tres dimensiones. O sea, es un trazo que, bueno, que uno puede dibujar y esto... O sea, yo acá lo que intento o lo que trato de reflejar es cómo a partir de lo aleatorio que es el alambre recorriendo esa figura imaginaria, porque son obras que por dentro no tienen alambre, son huecas. Entonces, este... Ah, no parece hueco, ¿vieron? Parece que son todo alambres. No, a mí sí me parecería que... Es como medio transparente, como que podés... Claro, como un dibujo en 3D. Exactamente, como que podés ver a través de... Sí, por supuesto, sí. Sí, pero igual veo tanta trama que me parecía que igual no era hueco adentro. No sé, me da una sensación. Este sí se ve, ¿viste? Claro, hay algunos más, otros menos. ¿Te gusta el fútbol? Te vi dos esculturas que tienen que ver con el fútbol. A ver, tuve como un vínculo con el fútbol, no soy fanático, así que no sé. No sabes de dónde. Bueno, naciste en Uruguay, creo que eso tiene algo que ver, ¿no? A ver, exactamente. Estamos como... ¿Pensás que en Uruguay, porque estuve mirando la obra qué linda que quedaba arriba de una mesa, también la que está colgando como arriba de un tamboril, parecían divinas, pero ¿pensás que acá nos hacemos ideas de que el arte es también un objeto de adorno para el hogar o nos limitamos a los cuadros? Porque ¿cuánto espacio le damos quizás a la escultura, no? En nuestros hogares, me refiero. No a la valoración que uno le puede dar en un museo o en una exposición. A incorporar el arte a nuestras vidas. Sí, esa pregunta es como que... Yo creo que hay muchas cosas que se desprenden en tu pregunta. Por ejemplo, creo que el hecho de plantear el arte en escultura tiene su ventaja porque la mayoría de los artistas me parece que buscan lo plan... Sí, la pintura. La pintura, exactamente. La pintura, el diseño, no sé, las técnicas diversas, ¿no? Pero entonces creo que no somos tantos los que hacemos escultura. Y eso creo que es una ventaja. Después, en lo que preguntaste de los uruguayos que usan esto como adorno, y yo creo que sí, que son... Mi trabajo es como algo que decís, no sé, decís qué lindo, o qué bien que quedaría en mi casa, si pienso... No sé si le damos el suficiente valor muchas veces, ¿no? No sé si le damos el valor o todo el trabajo que hay detrás. Claro, capaz lo que es difícil a veces es ver ese trabajo manual, esas horas. ¿Quién te hizo este libro, Nacho? Mi hermana, Caro, nada, divino, me hizo ese libro. ¿Te le hizo de regalo? Me le hizo de regalo. Es re lindo. Yo no sé si quieren que después muestre alguna de las esculturas. ¿Todas esas esculturas ya están en casas de sus dueños o muchas están en tu taller? No, la verdad, yo no tengo nada, es más, iba a traer, pero no tenía. Sí, son todas, las obras se han vendido. ¿Dónde se venden las obras de un artista como vos, Independiente? Bueno. ¿O sos parte de una galería? Bueno, yo... Chicos, acá si quieren, contanos. Sí. Estoy en un proceso de, bueno, de expandir un poco. De principio sí, era quizás el boca a boca. Quizás este tipo de esculturas empezó... Ya había trabajado en Alhambra, ya lo cuenta mi hermana con... Sí. Eso de los seis años que agarro una antena y una pantalla, dice ella. Pero en este caso es... Hago un muñeco en un momento dado, lo dejo como tantas cosas, ¿no? Que uno hace y deja. Luego tuve un cumpleaños y dije, bueno, voy a llevar esto. Y le llevé de regalo a un amigo mío que es director de arte. Bueno, le encantó, lo colgó en la casa muy linda. Y ahí me acuerdo que me llama por teléfono y me dice, vos, Nacho, no hay persona que no me alcanza y no quiera uno. Y me dice, mirá, me estoy yendo de viaje, hacerme tres. Y bueno, ahí empecé, hice tres, lo subí a Facebook, empezó como el boca a boca. Tenés página, hay que decirla. Qué maravilla. Sí. Tengo un blog que está ahí, o sea, medio como nuevo. Es ignacioPerezGomar.blogspot.com. El blogspot.com con tu nombre, ignacioPerezGomar. Punto.com, perfecto. ¿Y si no en Facebook? Bueno, en Facebook me encontrás por mi nombre, ignacioPerezGomar. Tengo Instagram, pero no sé. ¿No lo usas tanto? Lo uso, sí. Incluso lo uso más que Facebook, pero no sé, como que... ¿No le da mucho corto a las redes? Debería darle más. Deberías tener a alguien que te represente, que te venda las obras. Hay que ir a alguno de la gente de acá que está atrás de los artistas. Así que hay algún interesado que pueda aparecer, bienvenido. Me gusta la presentación de, bueno, se puede ver ahí. La presentación de su página de Facebook. ¿Qué es? Son bichitos, ¿no? Son bichitos. Lechuza, porque acá hay búhos y lechuzas. Sí, sí, sí. Exactamente. Y como decía Nani, este último en particular. Sí. Es un cántaro, es una pelota, corre un hilo de agua. Bien, es eso, lo que yo busqué ahí, en su momento, bueno, agarré como a ser personajes quizás que tengan como, que sean mitológicos. Está el San Sebastián, sin dudas, es un santo. Pero en este en particular era como, era un soldado sobreviviente que estaba como quedando casi sin recursos y bueno, y eso en realidad no es una pelota. Yo pensé que era un valero, ¿no? Aunque el 100% de la gente lo asocia al fútbol, obviamente. Yo también. Sí, aparte, a ver, en la foto salgo con un short de... Claro, era remera de la selección. La selección era remera de fútbol. Sí, sí. Claro. Pero, bueno, y este, digamos, sobreviviente, está así como volcándose lo último que hay de agua y ahí se está como revitalizando. Sí, me pareció. Lo que pasa es que al verlo de cerca es diferente. No, lo que pasa es que al tenerlo en mi mano es mucho más fácil que lo que veíamos en la pantalla. Y después en la imagen del que tenía la pelota en el pie... Y de otra pelota. Y de otra pelota. No, no, ahí te das cuenta, Clarito, ahí te das cuenta, Clarito, que pasa por otro lado. ¿Vivís solamente del arte? No, soy docente también. Bueno, empecé, digamos, por casualidad en Tacuarembó a dar clases de dibujo técnico. Luego me vine para Montevideo, continué dos años. Luego dejé, me puse a estudiar ciencias económicas, nada que ver. Nada que ver, pero todo sirve, ¿no? Todo sirve y fue un año que, no sé, digo, lo que estudié me gustó y me sirve. Obviamente. Después de eso, a Rey dije, bueno, voy a dar clases de matemática, porque en la facultad era, tipo, era bueno y mis compañeros como que me... Te alentaban. Sí, y me... y hacían como el rol del profesor y copados y nos iban bien. Entonces, dije, bueno, voy a ver si retomo con matemática. Y bueno, es este primer año que estoy haciendo matemática. Agarré dos materias nomás para no agobiarme también, porque es algo nuevo. La matemática no es, tipo, el dibujo quizás es más simple para mí, pero la matemática, digo, si bien tengo facilidad, pero hay que estudiar. Claro, tiene otros ritmos, otras obras aplicadas. Yo admiro a las que saben matemática. Tremendo, tremendo. Pero no, no, ni me digas a mí que yo, dije, si me la llevo a llevar algún día, la estoy rindiendo a salida. Sí, sí, creo que a todos nos pasa. Así que docente y artista. Así que por ahora solo del arte no se vive. Y de momento no, pero yo no te quiera. Hay que combinarlo. Y eso que en China tenés una puerta abierta. En China apareció esta mega oportunidad, esta super experiencia y sin duda es que hay muchas, tengo expectativas de que haya, se abran puertas ahí. Obviamente. Pero sí, como decís, en Uruguay vivir solo de artistas, si bien los hay artistas que viven solo del arte, es muy difícil. Sí, es un recorrido capaz más, digo, como más de años, ¿no? Vos sos muy joven. Claro. Me imagino que también pasa por un tema generacional, de apostar a esto y capaz seguirte manteniendo en la senda y que obviamente que vas a llegar. Como a veces uno, viste, llevando una obra tan lejos de donde está, eso genera todo un movimiento de energías y de apertura. Sí, sí, cierto. Que sin duda desde aquel continente también vas a tener mucha suerte. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a usted. Por favor. Un placer. Ha sido un placer. ¿Con qué nos vamos a pausa? Tincho. Qué bueno que es tener arte, que uno conozca el arte así como distinto, ¿no? Que no siempre sea un cuadro que tenga que ver ahí, colgado, qué sé yo. Bueno, y también en la música está bueno que haya un colectivo de músicos que no sean solo músicos, sino que también hayan otro tipo de arte, como pintores en este caso, que también hagan música. Como es el caso de este colectivo que se llama Buceo Invisible, que ya hemos escuchado alguna que otra vez música de ellos. Así que nos vamos a la pausa con ellos, viendo alguna foto quizá, y ya venimos con más Acá te quiero ver hasta las 5 y media de la tarde. Ya venimos.